Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Grupo Oje, un grupo de personas. Bienvenidos a Galería Nights TV. La voz del arte nos trae a Ernesto de la Cárcoba, pintor argentino de gran aporte a nuestra cultura argentina. Fundador de la Escuela Bellas Artes y en 1914 ganó el primer premio nacional, Salón Nacional. Con ustedes, Ernesto de la Cárcoba, para Galería Nights TV. Hola Fernando y público amigo. Hoy presento a Ernesto de la Cárcoba, gran pintor argentino y primer director de la Academia Superior de Bellas Artes. De la Cárcoba nace en 1866, en una tradicional familia criolla de Buenos Aires, familia de jueces y políticos. Comienza sus estudios de muy joven, y se perfecciona en distintas ciudades de Europa. A sus 27 años vuelve a Buenos Aires, y finaliza una de sus obras más reconocidas, Sin Pan y Sin Trabajo. Esta obra es una de las primeras adquisiciones hechas para el Museo Nacional. La prensa destaca su preocupación social, muy vinculada a los conflictos obreros de aquellos tiempos, pero de la Cárcoba no ahonda en esta temática. Su cuerpo de obra se forma con retractos, naturalezas muertas y algunos desnudos. Se destaca también su trabajo como medallista, realizando varias piezas para el centenario de 1910, y en 1921, el diseño del sello logotipo de la Universidad de Buenos Aires. La contribución del artista a la cultura argentina se completa con su quehacer académico. Es el primer director de la Academia Nacional de Bellas Artes, en 1905. Y en 1923 dirige la Escuela Superior de Bellas Artes, que hoy lleva su nombre. En 1914 obtiene el primer premio adquisición en el Salón Nacional. Y en 1916 gana la medalla de plata, del premio de artistas extranjeros en el Salón de París. De la Cárcoba fallece en 1927 en Buenos Aires. Se conservan obras suyas en el Museo Nacional de Bellas Artes, y en el Museo Castanino de Rosario, entre tantos. Espero que lo hayan disfrutado. Los saludo y seguimos con más Galerinais TV. Muchísimas gracias a la Voz del Arte. Lo espero la semana que viene con esa voz inconfundible que siempre nos dice que hay más artistas consagrados para Galerinais TV. Grupo OSDE. Un grupo de personas. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos.